Buenas tardes, a todos. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. Estoy haciendo bien, gracias a todos. Me disculpo un poco por entrar, creo que unos tres minutos tarde, pero bueno, hay una clase, ¿verdad? También de inglés corporativo antes de esta y entonces hay que hacer ahí el cambio y ahí pues. Les prometo no tardar más de cinco minutos en entrar. Por supuesto, lo idóneo es no tardar tanto tampoco. Ok. No te preocupes, profesor. Gracias, gracias. Ok, bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir. Les voy a pedir que si no estamos participando, sí que pongamos siempre, ¿verdad? El micrófono en silencio, de manera que no haya interferencia. Bueno, comenzamos. Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo todos. Ok, excelente. All right, just let's see here. Give me a second. Solo un momentito. Híjole. Aquí está. Ah, buscando la lista de asistencia. Aquí está, ya la encontramos. Ok, ¿qué tenemos por acá? Tenemos algunas entradas en el chat, varias. Ok. Ok. Algunos me dicen, va manejando, no puedo encender la cámara. Ok. Casi no se la escucha, dicen algunos por ahí. Por aquí nos dice alguien que casi no se me escucha. No sé si los demás me pueden escuchar correctamente. ¿Me pueden confirmar, por favor? Me escucha bien. Ok, ok, sí. Por aquí me dicen casi no se escucha. Entonces, si los demás escuchamos bien y alguien no me escucha correctamente, entonces ya es un problema técnico del lado suyo. Así que ahí tendría que buscar una manera de solventarlo, que subirle un poquito el volumen a los parlantes. Ok, vamos por acá. Hola. Bueno, me presento. Ahorita en español, ya después vamos a hablar en inglés. Así que aprovechemos ahorita. Mi nombre es Iván Doñán. Ok. Esta es mi formación académica. Soy licenciado en idioma inglés, opción enseñanza. Y también poseo, digamos, una certificación en didáctica y planificación por parte del INSAFOR, lo cual me acredita, por supuesto, a impartir los cursos de INSAFOR. Entonces, aquí tienen una foto mía. No muy reciente, es como de hace 10 años, pero es la mejor que tengo. Así que, bueno. Experiencia laboral. He sido facilitador de leído mi inglés desde el año 2005, así que ya tengo mis añitos de estar haciendo esto. Por supuesto, uno va aprendiendo también, ¿verdad? Conforme van pasando el tiempo, la experiencia, uno le va enseñando y uno nunca deja de aprender. Así que aquí vamos. Estoy listo para, pues, que aprendamos todos juntos, incluyéndome a mí. ¿Verdad? Siempre se aprende algo nuevo. Ok. Veamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el grupo de WhatsApp. Ok. Aquí está indicado. Igual, todos ustedes han recibido un correo en el cual se les puntualiza cuál es el grupo de WhatsApp. Ya creo que todos ingresaron y ya todos son parte de él. ¿Qué tenemos que saber acerca del grupo de WhatsApp? Lo siguiente. Always keep to the purpose of the group. ¿Qué significa esto? Que tenemos que apegarnos al propósito del grupo. ¿Y para qué se va a utilizar el grupo? Así como se ha utilizado, esperaría yo, en niveles anteriores, para propósitos puramente académicos y que tengan que ver exclusivamente con el desarrollo de esta clase. ¿Qué significa esto? Que no es para discutir cosas ajenas al curso, no es para compartir memes, no es para mandar TikToks, ni nada así, ¿verdad? Es decir, cualquiera me puede decir, teacher, pero está en inglés, ¿para qué practiquemos el TikTok? Mira, está chistoso. Puede ser, pero procuremos que todo lo que vayamos viendo sea directamente, todo lo que se ventile más bien en el grupo de WhatsApp, esté directamente relacionado al curso que estamos estudiando, ¿verdad? Si no tiene que ver, entonces no es el medio apropiado, ¿verdad? No es el medio apropiado. Así que siempre tratemos que sea apegarnos a eso, ¿verdad? Muy importante. El segundo, be polite and respectful to each other, ¿verdad? O sea, no es necesario decirlo, pero igual hay que mencionarlo. Tenemos que respetarnos entre nosotros, tanto en la clase como en el grupo de WhatsApp. Es muy importante que hagamos eso. Luego, all questions will be answered during class. Algo también muy importante es que las preguntas, si bien podemos ventilarlas en el grupo de WhatsApp, yo por lo menos no la voy a responder ahí. Yo lo que puedo hacer es fijarme, tomar nota y luego digo yo en clase, la siguiente clase, digo, bueno, vieron que estuvimos preguntando acerca de esto o tuvieron dificultad con este y este otro ejercicio y ahí lo podemos ir haciendo juntos. ¿Para qué es eso? Primero, porque estar respondiendo en WhatsApp es un poco complicado, ¿verdad? Y explicar es un poquito complicado y no siempre conveniente. Recordemos que, pues, tanto ustedes como yo, pues, tenemos un trabajo de día también y que a veces eso no nos deja, pues, mucho espacio. Es decir, sin embargo, como les digo, yo puedo tomar nota, tomar apunte y decir, vaya, esto lo vamos a ver en clase y así no solo la persona que tenía la duda va a aprender y va a solventar esas, digamos, esa duda que tenía, sino que todos lo vamos a repasar al mismo tiempo, pues, y así es de ganancia para el grupo completo y no solo para un alumno o alumna. Así que, aquí lo tenemos. Les digo esto para que no digan, puchica, este teacher le puse ahí la pregunta ignorado en visto, me dejó, no. O sea, sí lo voy a dejar en visto, pero no por ánimo de ignorarlo. Más bien, sino porque digo, va, esto lo vamos a ver en clase. Ahí tomo yo apunte y lo vemos después. Ok. Tareas y evaluaciones. Esto es muy importante. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones. Déjame que le muestre acá. Solo voy a cambiar el curso. Estaba mostrando a los chicos del otro nivel, que sería acá, preintermedio 1. Ver curso, aquí está. Bueno, volviendo. El 80, 85%, yo diría 85% para estar más a salvo, en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Que significa que tenemos que cumplir, como en niveles anteriores, con todas las actividades que estén en cada una de las secciones. Por ejemplo, tenemos aquí sección número 1, Please Call Me Beth, ¿verdad? Que es la primera unidad. ¿Qué va a hacer usted? Pues tiene que ver, tiene que darle clic a cada uno de estos íconos que están acá, que son las subsecciones de cada sección, digámoslo así. Y aquí le aparece Lesson Objective. Luego, cuando usted lo haya leído, pues se va al siguiente, que sería 1.1 Conversation, Where Are You From? Y aquí le va a aparecer la conversación, un poquito de explicación. Creo que aparece Miss Jessica ahí explicando todo el contenido. Muy buena maestra, ¿verdad? Les recomiendo ahí que pongan mucha atención a lo que ella dice. Y vean el video completo para que les salga acá el cheque. Aquí, por ejemplo, ya vimos que ya pasamos el Lesson Objective y aparece el cheque verde. Eso indica que, pues, ya hay cierto progreso, porcentaje de progreso registrado en la plataforma para usted. En este caso, yo lo estoy viendo desde mi punto de vista. Cada uno tiene un porcentaje diferente según lo vaya haciendo. Ven el video completo y ya les va a salir el chequecito verde ahí también. Lo siguiente sería Lesson Objective. Igual lo leen, aquí lo vamos a pasar y ya les va a salir el cheque despuesito. Ven el video y así consecutivamente. Y muy importante, los Knowledge Check, ¿verdad? Que son ejercicios prácticos para comprobar, por supuesto, que usted está asimilando los contenidos de la clase. Entonces, resuélvalo todo, ¿verdad? Esa es la recomendación, que no se le quede nada porque todo cuenta como porcentaje de, digamos así, de desarrollo del curso. ¿De acuerdo? Si usted empieza a saltar las actividades, entonces no va a llegar al 80% y pues corre el riesgo de reprobar el nivel. Que no queremos que suceda, por supuesto. Nadie quiere que, no queremos que nadie repruebe. Así que, vámoslo trabajando. ¿Qué? Seguimos acá. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Sin embargo, recordemos que este tipo de curso, ¿verdad? Este inglés online, que es que estamos viendo, está pensado para ser autodidacta. ¿Qué quiere decir? Que usted puede entrar a la plataforma y usted puede ver los contenidos usted solo. No es necesario que los vayamos viendo en clase. Usted puede irlo haciendo y, de hecho, esa es la idea. Lo que hacemos en la clase es un apoyo únicamente a lo que usted está viendo. ¿De acuerdo? Por lo que tanto usted puede adelantar contenido y yo le recomiendo, de hecho, adelante contenido cuanto pueda. ¿Por qué? Pues así después no se le va a acumular, pues. Y también usted, cuando entra a la clase, ya tiene una idea de lo que vamos a ver. No venimos a verlo aquí de primeras, ¿verdad? Siguiente. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Es decir, no vayamos a decir, bueno, mañana es último día del curso, así que mañana me voy a poner las pilas y lo voy a hacer todo de un solo. No funciona así. Si usted no lo ha estado trabajando semanalmente, ha perdido un montón de notas. Así lo completa todo de un solo al final. Así que procuremos que eso no suceda. En ocasiones en el curso, en el grupo, perdón, de WhatsApp, indican los encargados. Yo no soy el encargado, yo soy el docente, pero hay unos que están encargados de los grupos de WhatsApp. Dicen, por ejemplo, miren, ya tiene que estar esto subido el jueves hasta tal hora, ¿verdad? Entonces, pongan mucha atención a las indicaciones que se dan en los grupos, porque a veces son, digamos, determinantes para saber cuándo se va a enviar todo esto. Lo mejor es no atrasarnos e ir adelantando siempre que podamos. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. ¿Qué significa? Bueno, en mi caso particular, a mí me gusta ver el contenido de lo que está en el manual del estudiante y lo que está en la plataforma. Pero me gusta dar un poco más, digamos, dar un extra, así. Y ese material que va a ser extra, yo se lo voy a compartir a ustedes siempre en forma de captura de pantalla directamente al grupo de WhatsApp. Usted ahí lo va a tener. Si, digamos, hoy vemos material adicional, hoy mismo usted va a tener ese material ahí, ¿verdad? Así que por ahí se va a estar, digamos, compartiendo. Tareas y evaluaciones. Esta es la forma en que lo vamos a trabajar, que básicamente es la misma para todos los niveles. La semana 1, que es en la que estamos, vamos a ver la sección 1 y sección 2. Ahora bien, estoy consciente que una semana, es decir, que son cuatro clases, por cierto, es un poco apretado para ver dos secciones enteras. Por lo tanto, yo le invito que usted vaya adelantando. Como mínimo, vamos a ver la sección 1 y por lo menos vamos a dejar comenzada la sección 2. Si podemos cubrir la 2, mucho que mejor, ¿verdad? Pero tampoco me gusta ir así corriendo, corriendo, digamos, viendo los contenidos de manera superficial. Porque cuál es el sentido, la cosa es que aprendamos, ¿verdad? Vamos a tratar de cubrirlo en la primera semana, pero si no se puede, pues por lo menos vamos a cubrir la primera sección y vamos a dejar empezada la segunda para poderla completar en la segunda semana. Pero lo idóneo sería hacer la 1 y la 2, ¿verdad? En su caso, es necesario que usted trabaje ambas secciones por su cuenta en esta semana porque, como dijimos hace un momento, el viernes o el jueves puede suceder también, según las indicaciones del grupo de WhatsApp, se va a enviar eso a Insafor. Y si usted no la ha completado, entonces se queda sin nota. Así que procuremos que no suceda eso. En la semana 2, que sería la siguiente, tendríamos que ver la sección 3 y el midterm. Ya sabemos que el midterm es un examen que aparece al final, después de la sección número 3. Aquí les voy a mostrar, sección 3. Y debería salir. Aquí está. Midterm, le faltó la M acá por un motivo. Así que aquí se va al midterm usted y tiene que resolverlo, tiene que quedar resuelto al finalizar la segunda semana. Es decir, para el jueves de la siguiente semana ya tendría que estar resuelto el midterm también. La semana, perdón, la semana número 3, vamos a resolver la sección número 4 y en la semana número 4, la sección número 5 y el examen final. El examen final, de forma parecida, aparece justo después de la sección 5, que está acá. Aquí les muestro. Aquí está, final exam. Cuatro preguntas. Usted le da ahí, ¿verdad? Habiendo completado todo lo demás, por supuesto. Y aquí están cuatro secciones del examen que hay que completar, que también es una nota para pasar el nivel. ¿Ok? Entonces, de nuevo, semana 1, vamos a ver sección 1 y sección 2, por lo menos todo lo que se pueda, ¿verdad? Por lo menos la dejamos iniciada. Semana número 2, vamos a ver la sección 3 y el midterm. La semana 3, vamos a ver la sección 4 y la semana 4, la sección 5 y el final examen. Normas de convivencia que tenemos que tener bien claras, bien presentes. Primero, el botón silencio es el micrófono, a eso se refiere. Solamente tenemos que tener el micrófono activo si estamos participando, ¿de acuerdo? Solamente si usted está participando, por favor, active su micrófono. Y cuando concluya su participación, vuélvalo a desactivar. Porque si nosotros tenemos el micrófono activo, hay 1, 2, 3, 4 personas con el micrófono activo, nosotros tal vez no lo notemos mucho, pero a nuestro alrededor hay mucho ruido. A lo mejor cerquita hay un perrito ladrando, a lo mejor por allá, ¿verdad? Alguien está friendo algo en la cocina y se escucha todo eso. Por acá está platicando alguien dentro de la casa, el vecino está viendo música fuerte o están viendo Netflix por ahí, viendo la novela, lo que sea. Entonces, todos esos ruidos, aunque no lo notemos nosotros mismos, los compañeros sí lo notamos, se cuela. Y si hay varios que tienen el micrófono conectado al mismo tiempo, se vuelve una cacofonía espantosa que evita, para mí, dar la clase y para ustedes que se concentren. Así que siempre procuremos tener el micrófono desactivado si no estamos participando, ¿de acuerdo? Lo siguiente es, tenemos que utilizar nuestro nombre completo porque es parte de los controles de asistencia de INSAFORP. Aquí veo, aquí tengo la lista de asistencia, la lista de los que están conectados. Aquí voy a dar un ejemplo, aquí está Alexis Giovanni Ramos Rosales. Ok, excelente, me ha puesto los dos nombres y los dos apellidos. Súper bien, así es como tenemos que aparecer siempre, ¿de acuerdo? Así que siempre que ustedes ingresen, procuren que, asegúrense que les aparezca el nombre completo. También veo por acá que hay muchos que solo han puesto un nombre y un apellido. No los voy a mencionar, por supuesto, pero sí, hay varios que solo me han puesto, por decir algo, Francisco Paredes, por decir algo. Espero que nadie se llame así, por acá. Pero sí, solamente un nombre y un apellido. Y ya ha sucedido en otros niveles, se lo digo por verdadera experiencia, que digamos, hay personas que casualmente tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Dicen, por ejemplo, Erika Rosales, por decirles algo. Y ese alguien, y resulta que hay otra Erika Rosales. Y todos los días, ambas Erika Rosales solo se ponen Erika Rosales, nada más. Y un día falta una. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuál es la que se conectó? ¿Es la Erika Rosales 1 o la Erika Rosales 2? No sé, ¿verdad? Por ese motivo, se necesita que pongamos el nombre completo todas las clases. Muy importante. Es uno de los requisitos que se nos exige por parte de Inglés Corporativo y de Instaform. Permítanme, termino esto, hasta de bajar el video. El video de la clase anterior. Cámara encendida. Muy importante. Otro de los requisitos es tener la cámara encendida siempre en la medida de lo posible. Entiendo yo que existen algunos casos en los cuales no es conveniente. Por ejemplo, si usted no está en su casa y está, pues, a puros datos del teléfono, a lo mejor no sea lo más conveniente encender la cámara o, pues, capaz que se le acaba. Y tampoco queremos que se le acaben los datos, pues. Así que, es de evaluar un poco ahí. Pero si usted está en un lugar donde tiene acceso a internet directo, conectado con un cablecito o Wi-Fi, entonces, sí, encendamos la cámara. Es mejor podernos ver frente a frente, digamos. Esto es un ambiente virtual, ¿verdad? No es como estar en un salón de clase, así que, para tratar de hacerlo lo más parecido posible a un verdadero salón de clase, pues, lo mejor es tener la cámara encendida. Lo siguiente sería participación activa. Esto es muy importante, sumamente importante. Yo siempre le digo esto a mis alumnos. Solo hay una forma de aprender bien. Y esa forma es produciendo, es hablando, es participando. Entiendo que, según nuestras personalidades, todos somos diferentes. Algunas personas son un poquito más extrovertidos. Algunas personas tienen un poquito menos de vergüenza, ¿verdad? Para arriesgarse y hablar. Y son muy participativos. Y eso es excelente. Pero siempre, siempre que yo tengo un grupo, digamos, online, como en estos casos, casi siempre yo puedo contar con los dedos de una mano la gente que me participa. Digo, fulano, sultano, mengano, él y ella, ¿verdad? Me participan siempre. Y yo siempre que pregunto, siempre son ellos los que levantan la mano. Y los demás están todos en modo espectador. Todos están viendo nada más. A mí no me gusta mucho obligar a la gente a participar. Digamos, por darles un ejemplo. Imaginémonos que ahorita hubiesen una pregunta y yo dijera, voy a tomar un nombre al azar, dijera, Juan Antonio Brande Paz. ¿Cuál es la respuesta de esto? Siento yo un poquito que lo estoy como obligando, ¿verdad? Entonces, a lo mejor lo agarré un poco en curva y no sabe la respuesta y no sé. Lo que yo les recomiendo es siempre, vean los ejercicios, analícenlos, y si usted considera que tiene la respuesta, levante la mano, participe. Lo peor que puede pasar, y lo digo peor entre comillas, porque no tendría nada de malo, pero lo peor, ¿verdad? Que podría suceder es que yo le voy a corregir de la manera más respetuosa que pueda, ¿verdad? No me voy a burlar de usted. No quiere decir que nunca nos vamos a reír, ¿verdad? Hay que tomar las clases con buen humor, pero si en algún momento alguien dice algo que suena un poquito gracioso, pues, y nos reímos, sepa que no lo estamos haciendo en son de burla, sino más bien, pues, en buen humor, ¿verdad? Pero igual, la idea no es humillar a nadie, no es achicar a nadie, como decimos en buen salvadoreño, sino más bien, pues, ayudarles. Pero yo no puedo saber cuál es su error si usted no participa, si usted no lo exterioriza, si usted no habla. Así que procuremos participar siempre que podamos. Que no nos gane el miedo, que no nos gane la pena. Algo que yo siempre digo es, para cualquier cosa que usted desea aprender, tiene que hacerlo, tiene que producirlo. Si usted quiere aprender a nadar, usted puede leer todos los libros que haya sobre aprender a nadar, puede ver todos los videos que hay en YouTube, sobre nadadores expertos, pero si usted no se tira a la piscina, no va a aprender. Lo mismo es el inglés. Si usted no habla, no va a aprender a hablar inglés, que es el objetivo. Y si nosotros no hablamos durante la clase, que es el momento idóneo para hacerlo, seamos realistas. ¿Será que después de la clase lo vamos a hacer? ¿O durante el día nos vamos a poner a hablar en inglés? Yo lo dudo mucho. Si no hablamos en inglés en la clase, no creo que hablemos fuera de la clase, ¿verdad? Así que aprovechemos la oportunidad. Es una invitación, por supuesto. Cada quien lo toma o lo deja. Pero mi invitación siempre está ahí. Participemos activamente. Usted va a ver que poco a poco va soltando la lengua y cada vez se le va haciendo más fácil. Pero si usted no se atreve, entonces más le va a costar a futuro. Levantar la mano es sumamente importante. Esto, cada vez que usted quiera participar, le voy a pedir todas las veces, todas y cada una, que levante la mano virtual que tienen ahí, la mano digital. ¿Por qué? Porque eso, para comenzar, nos permite participar en orden. Cuando no levantamos la mano, entonces cinco personas encenden el micrófono en un solo y todos dicen la respuesta. Yo no sé quién habló. Y a veces se escucha bien desordenado. Entonces, para evitar eso, siempre que usted desee participar, levante la mano. No por la cámara, porque lo más seguro es que no lo voy a ver. Aquí que estoy compartiendo, solo puedo ver cinco personas al mismo tiempo. Si usted no es de las cinco que está acá, por más que levante la mano, no lo voy a ver. Por eso, por favor, apriete el botoncito donde aparece la manita virtual y esa siempre la veo yo. Es así. El que la levanta, me aparece inmediatamente y yo le cedo la palabra. Siempre le cedo la palabra en orden en que la gente levante la mano. Así que si, digamos, usted la levanta y la levanta a otro compañero al mismo tiempo, el que me aparezca primero es el que le voy a ceder la palabra. Pero usted queda en fila, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante levantar la mano? Porque es una forma de respeto también para los compañeros. Les digo por qué. Digamos que yo hago una pregunta o yo les digo, ¿cuál es la respuesta acá? O alguien me quiere participar, alguien quiere leer esto, etcétera, etcétera. Y vienen cuatro personas y levantan la mano al mismo tiempo. Excelente. Están siguiendo el procedimiento. Pero hubo un quinto, digamos, que no levantó la mano y solo activó el micrófono y dijo la respuesta. Entonces, es como que le pasó encima a los compañeros ahí, ¿verdad? Porque todos estaban esperando su turno y usted le quitó el turno, ¿verdad? Es como que esté en el súper y en vez de hacer la fila usted se meta de primero, ¿verdad? Algo así es. Entonces, procuremos que eso no suceda. Si usted desea participar, levante la mano siempre, ¿verdad? No solo active el micrófono, levante la mano, yo le cedo la palabra y entonces active el micrófono y ya participamos, ¿verdad? Siempre mantener el respeto, por supuesto. Y luego tenemos las políticas de asistencia. Hay que hacer el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Lo que dijimos hace un momento, vaya desarrollando todos los ejercicios. Inicio de clases. Soy 22 de mayo. Las clases son de 8 a 9 p.m. Duran una hora. Acá, aquí tenemos 60 minutos. Tener la cámara encendida. 60 minutos. Vamos a procurar que nunca sean menos de 60 minutos. Nos podemos pasar unos minutos, pero nunca va a ser menos de eso. No va a ser 59, 58, no. Siempre va a ser 60 como mínimo. Tal vez uno o dos más, pero nunca menos. Y hay que trabajar los ejercicios en la plataforma de clases, que básicamente es lo primero que aparece acá. Y obtenga su diploma al final. Así que, ahí estamos. ¿Ok? Suficiente español es hora de hablar en inglés. Hablamos eso en español para que quede todo completamente claro. Everybody, welcome. This is Inglés Pre-Intermedio Módulo 1. And that's me, Iván Doñán, at your service. This is Pre-Intermediate 1, session number 1. And today's May 22nd, 2023 or 2023. Whatever you prefer. One thing, I have to call the attendance. Sabemos que hay una lista de asistencia, que es lo que vamos a ver en este momento. Así que, por favor, voy a pasar asistencia. Esto, por lo general, siempre va a ser al principio de la clase, pero en esta ocasión, pues, había que explicar esto primero. Y eso me daba también a mi tiempo y a ustedes también para irse agregando a la clase y, pues, no pasar asistencia por gusto al principio. Si escuchan su nombre, por favor, activen el micrófono. Aquí sí, no es necesario que levante la mano. Si escuchan su nombre, activen el micrófono y digan presente. Y cuando hayan dicho presente, después lo vuelven a desactivar. Ok. Ada Verónica Muñoz de Fuentes. Presente. Thank you very much. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Presente. Thank you. Alicia Pérez Gavidia. Presente. Thank you. Blanca Esmeralda Flores Ortiz. Presente. Thank you. Cecilio Antonio Cortés Escobar. Presente. Thank you. Consuelo Enriqueta Aquino de Salazar. Consuelo de Salazar. Bueno, aquí la veo conectada, así que le vamos a poner asistencia. Delmi Alexandra Ramos Cruz. Presente. Thank you. Idalia Margarita García Cruz. Presente. Thank you. Isaac Adbonay Tobar. Presente. Ok. Thank you. Jennifer Nuset Arevalo Flores. Presente. Thank you. Aquí veo algunos nombres no muy comunes, así que si lo pronuncio mal, corríjame, por favor. Ok. Juan Antonio Brande Paz. Presente. Thank you. Catherine Andreina Pérez Cruz. Presente. Thank you. Luis Alfredo Aguilar Beltrán. Presente, chef. Thank you. Luis Enrique Palma Alvarado. Luis Enrique Palma Alvarado. ¿Se encuentra por acá? Luis. Luis Alfredo, Luis Josué. No, no está. Ok. Luis Josué Valle Hernández. Presente. Thank you. María Magdalena Méndez Méndez. Presente. Thank you. Marina Amaya de Mata. I am here. Thank you. Marjorie Marilyn Martínez Grijalva. I'm here. Thank you. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. I'm here. Thank you. Ok. Ahí estamos. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Presente. Thank you. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Presente. Thank you. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Presente. Thank you. Oscar Alexander Domínguez Herrera. Presente. Thank you. Oscar Mauricio Rivera Aguilar. Present teacher. Thank you. Pablo Josué Cornejo Ramírez. Present teacher. Thank you. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. I'm here. Que cumplidos. Miren. Todos están. Solo nos falta uno. Vamos a llamarlo de nuevo. Tal vez se conectó este ratito. Luis Enrique Palma Alvarado. Está por acá. No está. A lo mejor tiene dificultades para conectarse. Esta asistencia siempre la paso al final. Pero luego al final nada más llamo a los que no me han contestado aún. Por si acaso se unieron durante el transcurso de la clase. Comenzamos. Ok. Let's speak English. En esta lección los participantes aprenderán a presentarse a sí mismos y a otros escuchando una conversación entre dos personas que se acaban de conocer y se presentan mutuamente. Así que, please call me Beth. Conversación. Where are you from? I need two volunteers. A man and a woman to read this. Please. Así todo voluntarios. Un caballero y una dama. Please. Luis Alfredo. Now a lady. And Jennifer Nusset. Ok. Let's do it. Luis, you're going to be reading David's part. And Jennifer, you're going to be reading Beth's part. Please. Ok. Ok. Hello. I am Luis Aguilar. I am a new crew member. Ah, but you can use the same. I mean, you can read the text. No problem. The text. Ok. Ah, yeah. Ok. Yes. Hello. I am David Garza. I am a new crew member. Hi. My name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Ok. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. So he is here. She is my classmate. We're in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Ok. Thank you. Thank you, Jennifer and Luis Alfredo. Alright. We're going to listen to the conversation. Pueden oír. Yes. Okay, okay. Hello. I'm David Garza. I'm a new club member. Hi. My name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sunhee is here. Who's Sunhee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Okay. Before we continue, do you have any questions about the vocabulary? ¿Tienen alguna pregunta acerca del vocabulario? No questions? No questions. Okay, then. No, sí. Okay. Who has a question? Donde dice Beth. Beth. Dice... Oh, good. Sun. He. ¿Por qué lleva doble E? Sunhee. Ah, es que sí se llama. Sunhee. Ah, okay. La chica coreana. Ese es el nombre. Sunhee. Okay. That's her name. Okay. Oh, good. Sunhee is here. Aquí está Sunhee. Okay, great. Speaking, checking information. Take a look at this. Match the questions with the responses. Listen and check. Then practice with a partner. Give your own information. So, what do you have to do? You need to match the first part of the sentence or match the first part of the conversation with the correct response. Okay. The question and the response. Number one. I'm sorry. What's your name again? What is it? Raise your hand, please. Ada, Verónica, y luego Juan Antonio. Okay, Ada. C-A-D-A. Ah, but take a look. Veamos acá. Le pregunta. I'm sorry. What's your name again? What's your name? ¿Cuál será entonces? Oh. Ah. It's Elizabeth Silva. It's Elizabeth Silva. Correct. Thank you. Bueno, Antonio Brown. Number two. What do people call you? Everyone calls me Beth. Everyone calls me Beth. Very good. And the last one, Miguel Antonio. How do you spell your last name? S-A-L-V-A. Okay. Sería S-I-L-V-A. Silva. Okay. Very good. Okay. Great. I need a volunteer to answer these questions with the wrong information. ¿Quién se anima a contestar estas preguntas, pero con su propia información? Volunteer, please. Raise your hand. Catherine Andreina. Okay. I'm sorry. What's your name again? The microphone. Okay. It's Catherine Ferris. Okay. What do people call you? Sometimes calls me my boyfriend. Okay. No, but the question is, what do people call you? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le llaman? Okay. I'm sorry. No problem. Okay. Everyone calls me Andreina. Andreina. Okay. So, and how do you spell your last name, Perez? Okay. B-E-R-E-Z. Okay. B-E-R-E-Z. Okay. Very good. Thank you. One more volunteer. Uno más. Marjorie. Okay. Let's see. Marjorie. I'm sorry. What's your name again? M-A-R-J-O-R-Y. Ah, careful, careful. Cuidado ahí. La pregunta es un poquito diferente. Vemos. Sería. Dice, I'm sorry. What's your name again? What's your name? Uh, Marjorie. Marjorie. Okay. And what do people call you? Um, Mar? Mar, Mar, Marilin, Marjorie, Marjo. Okay. Mar, Marjo, Marilin, many names. Okay. How do you spell your last name, Martinez? Mar. Ah. Martínez. M-A-R-T-I-M-E-T. Sí, ok, thank you. One more person, Marina Amaya de Mata. Ok, Marina, I'm sorry, what's your name again? Everyone calls me Marina. Toda la pregunta en realidad es un poquito diferente. Sería, what's your name? What's your name again? Amaya de Mata. Veamos, pero si vemos acá cuando decimos, I'm sorry, what's your name again? Le está pidiendo que le repita su nombre, es decir, nombre y apellido. En la segunda, que es, what do people call you? Le está pidiendo que le diga cómo le dicen. ¿Cómo me llaman? La otra, así es, en how do you spell your last name? Que le letree el apellido. Que le letree. Así que veamos, desde un principio. I'm sorry, what's your name again? Everyone calls me Marina Amaya. Ok, entonces sería, my name is Marina Amaya. My name is Marina Amaya. Ok, what do people call you? Marina. Everyone calls me Marina. Everyone calls me Marina. And how do you spell your last name? Amaya. A-M-A-Y. A-M-A-Y. Y-A. Y-A. A-M-A-Y-A. Ok, very good. Thank you, Marina. Ok, por el tiempo. Vamos a tardar un poquito a los demás. A ver no quieren participar, pero bueno. Vamos un poquito acá. Write about yourself. Ok, que tenemos por acá. Yo puedo decir, por ejemplo, my first name is José. My last name is Doñán. Please call me Iván, because that's my middle name. I am from San Salvador. Ok. Just some ideas. I need a volunteer to read this, but with their information. ¿Quién me ayuda con esto? María Magdalena. Méndez. Méndez. Y luego Luis. Y luego Idalia. Ok. Y luego Marja. Ok. Mantenga la manita levantada mientras no hayan participado para que no se me olvide a mí. Cuando ya hayan participado, ya la pueden bajar. Ok. María Magdalena. Please. The same information. Ok. My first name is, sorry, con mi status, con mis nombres. Yes, yes. With your information. Ok. My first name is Magdalena. My last name is Méndez. Please call me Magdalena. I'm from El Salvador. Costa, El Salvador. Ok. Very good. Thank you, María Magdalena. Now Luis Enrique. My first name is Luis. My last name is Palma. Please call me Luis. I'm from La Libertad. Ok. Thank you, Luis. Ok. Ya los que ya participamos, ya pueden ir bajando la mano para que no se me acumulen. Si no se me acumulen aquí las manos levantadas y ya no sé quién sigue. Ok. Idalia, Margarita. Your turn. My first name is Margarita. My last name is García. Please call me Idalia. I am from Cajutepeque. Ok. Ok. From Cajute. Good. Marjorie. My first name is Marjorie. My last name is Martínez. Please call me how do you like it better. I am from Cajutepeque. I am from Cajutepeque. Thank you, Marjorie. Catherine. Andreina. Ok. My first name is Catherine. My last name is Pérez. Please call me Andreina. I'm from Cajutepeque. Ok. Thank you very much. Juan Antonio. My first name is Juan. My last name is Bram. Please call me Bram. I am from Cajutepeque. Ok. I'll call you Bram. Ok. Isaac Abdonai. Tobar. Ok. My first name is Isaac. My last name Tobar. Please call me Isaac. I'm from San Salvador. I'm from San Salvador. Ok, Isaac. Thank you. Oscar Mauricio. My first name is Oscar. My last name is Mauricio. Please call me Tirza. I am from El Salvador. I live in San Salvador. I live in San Salvador. Ok. Thank you. Thank you, Oscar. Delmi. Alexandra. My first name is Delmi. My last name. No sé cómo se pronuncia. My last name. My last name is Cruz. Please call me. Ahí no sé qué va, Tiche. Please call me. Como le gusta que le digan. Ah, Ale. Mi segundo nombre. Please call me Ale. Ajá. Yes. I'm from San Salvador. I'm from San Salvador. Ok. Thank you. Blanca Esmeralda. Y luego terminamos con Luis Alfredo. My first name is Blanca. My last name is Flores. Please call me Blanca. I am from San Sanate. Ok. Good. Thank you. Luis Alfredo. Ok. My first name is Luis. My last name is Aguilar. Please call me Luis. I am from Cajute Peque. Ok. Good. Otro de Cajute. Ya hay dos de Cajute. Ok. All right. Very good. Un poquito acá. Lo veo un error común aquí. La pronunciación de esta palabra. No es Fierce, sino First. ¿Verdad? Si gustan ahorita pueden practicarlo con el micrófono apagado desde la privacidad de su casa. My first name is. ¿Verdad? No es my fierce name, sino my first name. First. Así se pronuncia, ¿verdad? First. My first name is José. My last name is Doñán. Please call me Iván. Ok. I'm from San Salvador. My first name. Ok. Sigamos acá. Conversation. What's all like? Ok. Me están levantando la manita por acá. Ok. No. Catherine. Ah, quería leer o tenía una consulta. Están levantando la mano todos. ¿Qué pasó? Leer. Ah, quieren leer. Ok. Perfecto. Bueno. Let's see. Ok. Tenemos a Ada y a Marina. Me van a ayudar. Ada con la parte de Beth y Marina con la parte de Sun E. y necesitamos un caballero que nos ayude a leer la parte de David. Juan Antonio. Ok. Bran. I'm sorry. Ok. No problem. Don't hear. This is David Garza. He is a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sam Heapark. Hi. So, you are from Korea? Korea. Korea. Ah, Korea. Korea. Sorry. That's right. I'm from Seoul. Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. Exciting. It's big and very exciting. Ok. Thank you. Exciting. All right. Let's take a look. Hay una pregunta acá que dice, what's all like? Entonces, ¿cómo se utiliza eso? Vamos acá. Los apuntes de la clase anterior. Ok. ¿Cómo se utiliza eso? Usted puede preguntar, what is? O puede ser también, what are? Luego dice, tal y tal cosa, like. When you ask this question, you want a description. Ok. Es una descripción lo que usted está pidiendo. Si a usted le dicen, por ejemplo, en este caso. Voy a ponerlo aquí en la parte. What is? Se me olvida cómo es. Oh. What is all like? Es decir, la ciudad de Corea, ¿verdad? What is all like? Está diciendo, ¿cómo es? Seúl. En español le decimos, ¿cómo es? Si a usted le preguntan, por ejemplo, what are your children like? ¿Cómo son sus hijos? What are your children like? Así que esta pregunta es para pedir una descripción. Ok. Muy importante saber esto. Le dice, that's cool. What's all like? And Sanhi says, it's really nice. It's big and very exciting. Ok. Let's listen to it. And Sanhi, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sanhi Park. Hi. So you're from Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. Ok. Very good. Page 3. Exercise 3. Part B. Por acá, María Magdalena tiene la manita levantada. No sé si quiere participar. O si le quedó levantada. No, se me quedó levantada. Ya le va a doler de tener la levantada. Ok. Nelson Eduardo, dígame. En la parte donde dice, David, hi. So you're from Korea? So you're from Korea. Ok. So. ¿Cómo decir? Cuando hace esa pregunta se puede decir yo. You are. It's you are. Ajá. You are from Korea. Es decir, dice so you're from Korea. Ok. You're from Korea. Prácticamente está rompiendo el hielo. Le dice, ah, así que es de Corea usted. Ok. You're from Korea. Que sería la forma contractada de preguntar so you are. You're from Korea. Informalmente. Bueno, sabemos nosotros que por lo general tendríamos que decir are you from Korea. Pero como en este caso él nada más está corroborando información y no está preguntando porque de verdad no sepa si no lo está haciendo por romper el hielo nada más. Entonces no le va a decir are you sino que le dice de una sola vez you are. You're from Korea. Ok. Una forma un poquito informal de decirlo. Pero que funciona. Sobre todo de nuevo porque está tratando de romper el hielo de la ley. Miguel Antonio. I have a question. Yes. What's your question? Seoul. ¿Qué significa en inglés o cuál es la función que debe de cumplir en este caso? Disculpe. Es, es, si no me equivoco la capital de Corea. Del sur, creo yo. Es, es, Seúl. No creo que sea la, la del norte porque de ahí como con que nadie escapa tan fácilmente. Pero vea, es, es una ciudad en Corea. Ajá. Ok. Marina. Ok, you're welcome. Marina Amaya de Mata. Sí, es So. No la pregunta que hizo el compañero anterior de la capital sino solo So. ¿Cómo se traduce? Ah, So. So, So es una palabra que podemos utilizar para comenzar una conversación y puede tener varios significados en español. Así podemos decir, entonces, ¿verdad? Ustedes de Corea, o así que, ¿verdad? Ustedes de Corea, puede tener varias, digamos, equivalentes en español. Utilizamos So básicamente para introducir una, digamos, cierta información y en este caso lo están utilizando para romper el hielo. Y dice, mira, él es fulano y es fulano. Entonces, ¿verdad? Ustedes de Corea, así que ustedes de Corea. Ahí es que se utiliza So, en este caso en particular. Ok, you're welcome. Marjorie Madeline. I have a question. What's your question? No hay problema si se pone are, perdón, en el ejemplo que acabo de poner de decir your, no sé si puedo poner un ejemplo, donde dice you're from Corea, no habría problema entonces si no se pone, como dice al final, are you from Corea? Porque como hay en algunas ocasiones que lo toman como mal, si uno no lo pone así, ¿verdad? Lo que pasa es que el inglés es un poquito más rígido que el español en cuanto al orden de las palabras. Sin embargo, hay niveles de formalidad. Si nosotros decimos you're from Corea, ok, eso se utiliza más que todo en este caso para hacer una pregunta de una forma, de una manera un poco más informal o también se puede utilizar para corroborar información. Es decir, si usted, digamos, viera a una persona de rasgos asiáticos y, digamos, no es recomendable hacer esto, pero igual, llegara y le preguntara, mire, usted es coreano, digamos, no lo conoce, ahí sí, lo mejor sería preguntar, are you from Corea? Pero si ya le contaron que es coreano, ¿verdad? Y se lo están presentando y todo, más que todo para corroborar la información, le puede preguntar así. So, you're from Corea, ¿verdad? Lo gramaticalmente correcto sería esto, pero esto se puede utilizar también de manera informal. Igual le van a entender. Ok, thank you. You're welcome. Ok, let's continue. ¿Qué tenemos acá? ¡Y qué tarde! Ok, by the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives like my, your, his, her, its, our, their, in order to introduce their names and to express possession. Nada del otro mundo. Esto se ve en el principiante uno también, pero bueno, igual lo vamos a repasar. Al final de esta lección, los participantes serán capaces de entender y usar adjetivos possessivos, me, tú, su, nuestros, sus, también para presentar sus nombres e indicar posesión. ¿Qué tenemos por acá? Grammar focus. Take a look. Statements with the verb B, possessive adjectives. You have the statements with the verb B, like, I am from Mexico. Ok, nothing new right here. You have studied this before. I am from Mexico. You are from Brazil. Or contracted, you're from Brazil. He is from Japan, or contracted, he is from Japan. She is a new club member, or she's a new club member. It is an exciting city, ok, or it's an exciting city. We are in the same class, or we're in the same class, and they are my classmates, or contracted, they're my classmates. So you have the contractions with the verb B right here. You say, I am, it's, sorry, I'm is I am. Your is you are. His is he is. She's, she is. It's, it is. We're, we are. There, they are. And then you have the possessive adjectives, which are my, your, his, her, it's, our, in, their. Take a good look at this. Okay. Acuérdense de algo muy importante con los possessive adjectives. Los possessive adjectives siempre se utilizan en función del poseedor. Es decir, de quién es, a quién le pertenece, o con quién está directamente relacionado. Les digo esto porque, ah, perdón, María Magdalena, ¿quiere participar acá? Eh, sí, solamente quiero que, eh, repita la pronunciación de yo soy en el verbo to be. I am. I am. I am. Thank you. You're welcome. Okay. Eh, ¿cómo se va a utilizar los possessive adjectives? Algo que es muy, muy importante, pero que a veces nos pasa por alto es, de nuevo, que van en función del poseedor. Es decir, a veces en los ejercicios nos aparece un espacio en blanco y nos dice, póngale ahí el possessive adjective adecuado. Y luego sigue la palabra que, sister. Y cualquiera diría, ah, sister, como es una mujer, ¿verdad? Entonces tiene que ser her. Pero esto no es necesariamente correcto. Depende de quién sea la hermana. Si es mi hermana, entonces es my sister. Pero si es la hermana de usted, con quien yo estoy hablando, entonces va a ser your sister. Pero si es la hermana de mi mejor amigo, entonces va a ser his sister. Pero si es la hermana de mi compañera de trabajo, entonces es her sister. Pero si es la hermana de mis dos mejores amigos, entonces va a ser their sister. Y así consecutivamente. Entonces, mucho cuidado. Los possessive adjectives no van en función de la palabra que va después de ellos. Sino más bien usted tiene que preguntarse, ¿de quién es? ¿Es mío? Entonces, my. ¿Es de la persona con la que estoy hablando? Entonces, your. Es de un tercero, un fulano que no está en la conversación. O tal vez ahí está, pero no estamos hablando con él directamente. Sería his. Y así consecutivamente. Delmi, Alexandra. Y che. Y de casualidad, eso es lo que está ahí también escrito. Solo que contractado en el cuadro. Lo que nos acaba de explicar. Porque eso, de verdad que no lo había entendido así como usted lo acaba de decir. No. Veamos acá. Quiero ver. Aquí está. No, lo que estamos viendo acá son los possessive adjectives. Que es un poquito diferente. Ahora, resulta que algunos se pronuncian igual. Por ejemplo, cuando decimos acá. Si me van siguiendo. They're my classmates. They're. Que es la forma contractada de they are. Aquí está. Pero resulta que se pronuncia también la forma contractada de they are, que es they're. Se pronuncia igual al possessive adjective they're, que está aquí. Así que en pronunciación, cuando decimos they're y este otro, they're, se pronuncian igualitos. Pero son diferentes. Pero son diferentes. Ajá. Son bien diferentes. Pero no. La forma contractada es, esto es el verb be, es diferente. El verbo ser o estar. Decimos I am. La forma contractada. I'm. You are. You're. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We're. They are. They're. Y siempre recordando que el verb be es, son dos verbos en español. Es el verbo ser y el verbo estar. Así que si usted dice, por ejemplo, I am a student. ¿Verdad? Lo que está diciendo es, yo soy un alumno o un estudiante o una estudiante. Pero si usted dice, I am at school. Ok. Ahí ya no es, yo soy. Sería, yo estoy. ¿Verdad? El contexto nos indica qué verbo serías. Porque si no diría, yo soy, yo soy en la escuela. No, sería más bien. Yo estoy en la escuela. I am at school. Ok. Thank you. You're welcome. ¿Qué vamos a hacer acá entonces? Veamos, ya tenemos muy poquito tiempo. Así que vamos a tratar de hacer esto súper rápido. Complete these sentences, then tell a partner about yourself. Este es el video statements with the verb be, possessive adjectives. O sea, el punto 1.3. Y al mismo tiempo, el 1.4, knowledge check. ¿Qué es lo que nos va a aparecer acá? Veamos. Sí, estoy lejos. Quiero ver. Permítanme. Sección 1. Sección number 1. Let's go. Knowledge check. Aquí está. Este es. In this case, you need to select the correct option. Ok. But it's the same exercise. Ok. So my name is David Garza. Porque tenemos poco tiempo, vamos a hacer una excepción. Vamos a hacer participación sin levantar la mano. Porque ya solo nos quedan como cinco minutos. Así que para no perder tiempo. I am from Mexico. Ajá. Y luego, utilizando todo lo que se dice. My family is in Mexico City. My brother, he is a university student. Your name, his name, his name, I am, his name, his name, his name, his name, his name is Carlos. Su nombre, el nombre de él, ¿verdad? His name is Carlos. Y luego? My name is Sankey Park. I'm 20 years old. My sister, my sister, he's a student here too. Ajá, and then? My parents. My parents. My parents are in Korea right now. It's not my parents, it's? Our. 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 Nuestros padres. Porque está hablando, dice primero que es Sankey y luego habla de su hermana. Ajá, son dos personas. Así que, our parents are in Korea right now. Ok, good. Number three. I'm Elizabeth, but everyone calls me Beth. And then? My last name. Hey, alguien me está ahí manchando, no me estén manchando las pantallas. Ok. Están manchando las pantallitas, no me la manchen, por favor. Voy a borrar, quiero ver. Vaya, están de traviesa. Ok. Vaya. Híjole, ¿y aquí cómo me salgo? Ya no me acuerdo. Uy. Ok. Como se dice, híjole en inglés. Híjole. Puede decir usted, digamos. Oh, man. Ok. Es una forma de decir, híjole. Oh, man. Ok. Ok, ok. Ok, so my last name is Silva. Y luego dice. I am a student. I am a student at City College. My parents. Are. Are on vacation this week. Así es. Decimos my parents are porque es lo mismo que they are. Así que my parents are on vacation this week. And finally. You are. Ahí está su teléfono. You are. No. They. 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 They are. They are. Ok. They are in Los Angeles. That is correct. Entonces esa es la resolución del ejercicio 1.4. El knowledge check. ¿Verdad? El día de mañana vamos a continuar con los otros. No nos retrasamos mucho porque ya nos pasamos de las 9. Igual entré un poquito después de las 8. Así que tengo que reponer eso. Pero ahorita vamos a tomar asistencia. Solamente una persona me faltaba. Que era Luis Enrique Palma Alvarado. ¿Está por acá Luis Enrique Palma Alvarado? Sí, señor. Estoy aquí. Ok. Gracias. Ok. Perfecto. Ok. Bien. Todos están. Siempre procuremos. Y esto es para todo. ¿Verdad? No lo estoy diciendo por casos particulares. Estar lo más temprano posible porque acuérdense que la plataforma les cuenta no solo que hayan entrado a la clase sino los minutos que estuvieron conectados a ella. Así que si entramos a mitad de la clase solamente le va a tomar 30 minutos y eso le va a restar a su asistencia. Así que para que sepamos bien cómo funciona. Quiero ver qué más por acá. Solamente eso sería. El día de mañana vamos a continuar con estos mismos ejercicios. Hay algunos ejercicios adicionales que también vamos a desarrollar. Y pues vamos a tratar de cubrir de nuevo la sección 1 y la sección 2 que es lo que nos exige. ¿Verdad? Se nos exige por. Según los lineamientos. ¿Verdad? Del curso. Así que vamos a tratar de hacerlo. De nuevo. Si usted puede adelantar en los contenidos por favor hágalo. De hecho esta unidad no es tanto de contenidos nuevos. Ya que es una especie de cambio de libro. Lo que se está viendo es un repaso de lo que ustedes ya vieron en el básico 1, el básico 2, el básico 3 también. Entonces. Perdón. Principiante 1, principiante 2, principiante 3. Así que es un poco difícil que salga contenido nuevo. Pero igual. Cualquier cuestión usted ya sabe que anote ahí. Puede ventilarlo por el grupo. Puede expresarlo por el grupo. Yo ahí voy a ver. Y luego en la siguiente clase vamos a ver si lo solventamos. Para que aprendamos todos juntos. De acuerdo. Siempre les invito a participar. Han estado muy participativos. Los felicito. Ojalá que no sea porque es la primera clase nomás. Y las demás van a estar todos callados. Espero yo que no. Pero si van a estar así siempre. Pues qué bueno. Les felicito porque han participado bastante. Algunos no me han participado. Igual no me gusta obligar a nadie. Pero la invitación siempre está que traten de hablar. ¿Verdad? Traten de hablar. Y si nos equivocamos. Pues igual. Solo vamos a corregir. Muy bien. Respetuosamente. Y ahí seguimos. Ok. Así que vamos despidiéndonos por esta noche. Everybody. Thank you very much. And I will see you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. 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 Gracias.